Encuentro en Torreciudad. El pasado domingo tuvo en Torreciudad el primer encuentro de encajeras de bolillos organizado por las bolilleras del barrio del Entremuro de Barbastro. La iniciativa de este grupo surgió a raíz de la celebración del 40 aniversario de la inauguración del santuario. El grupo expuso sus trabajos y además decidió hacer extensiva la experiencia a otras poblaciones. En este encuentro se presentó el jubileo por el año de la misericordia convocado por el Papa Francisco y los que lo desearon pudieron participar en la santa misa celebrada en la iglesia del santuario. Hubo también recogida de productos básicos que fueron entregados como donativo a Caritas Diocesana. Confer Diocesana Reunión en Graus. Los religiosos y religiosas de nuestra diócesis pertenecientes a la Confer, Confederación Española de Religiosos, tuvieron un encuentro de fin de curso en la parroquia de Graus el pasado sábado día 4 de junio. Dio comienzo con una oración comunitaria de la liturgia de las horas que se celebró en la capilla de la iglesia parroquial donde se venera la imagen del santo cristo que llevaba San Vicente Ferrer en sus predicaciones por toda la comarca de Graus. Después hubo un tiempo para compartir experiencias y testimonios. Voluntarios de Caritas. El 4 de junio en la ermita de Nuestra Señora de Bruis, en la comarca de La Fueba, alrededor de 200 voluntarios celebraron un encuentro a fin de curso para compartir testimonios y experiencias. Los diferentes grupos parroquiales de Caritas han elaborado durante el curso documentos gráficos sobre sus actividades. Se presentaron de manera conjunta para que todos participaran de las múltiples actividades que desarrolla Caritas en favor de los diferentes grupos sociales. El obispo de la diócesis presidió la Eucaristía y el encuentro terminó con una comida de hermandad. Reunión sacerdotal en Bruis. Como cada año, los sacerdotes de la diócesis tuvieron un encuentro de convivencia en la ermita de Nuestra Señora de Bruis, patrona de La Fueba. La parte académica de este encuentro consistió en la presentación a los sacerdotes de la carta pastoral recientemente escrita por los obispos de Aragón sobre las nuevas unidades pastorales. Los sacerdotes Jaime Rivera y Raúl Álvarez presentaron esta carta pastoral a través de documentos gráficos que se fueron alternando con reuniones de grupo entre los asistentes. El obispo presidió la Eucaristía en este encuentro que terminó con una comida de hermandad. Parroquia de Monzón, peregrinación jubilar a Graus. Desde la parroquia se está preparando una peregrinación a la parroquia de Graus, que este año celebra el año de jubilar recordando las actividades misioneras que allí realizó San Vicente Ferrer hace hoy 600 años. El santo predicador dejó en esta parroquia la imagen del santo Cristo que él llevaba en sus predicaciones y hoy se venera en la capilla de la iglesia parroquial. Esta peregrinación está prevista para el próximo sábado, día 18 de junio, y los interesados en participar pueden apuntarse en las parroquias. Monzón, alumnos del Conservatorio. Los alumnos de Instrumento de Viento del Conservatorio de Monzón celebraron la semana pasada el fin de curso en Torreciudad. Ofrecieron a sus familias y al público en general una actuación en la que mostraron lo aprendido a lo largo del año escolar. Cada grupo instrumental y al final toda la banda interpretaron un variado repertorio de música clásica y moderna. El recital se enmarcó en la jornada cultural que los profesores del conservatorio organizaron para sus alumnos aprovechando la estancia y visita guiada por el santuario. Homenaje al padre Benigno Benavarre, religioso benedictino nacido en nuestra diócesis en el pueblo de Aler. Reside desde hace años en Filipinas y ha recibido recientemente un homenaje por parte de la comunidad religiosa y de los alumnos del Colegio de Santa Veda en Manila, con motivo de haber cumplido 101 años de edad el pasado día 15 de mayo. Su último libro publicado el año pasado se tituló Mis primeros cien años. Ha publicado otros libros, entre ellos el titulado Murieron tal cual vivieron, que recoge testimonios de los mártires benedictinos del Pueyo de Barbastro, el cual fue la comunidad de origen. Centro diocesano de orientación familiar. Recordamos de nuevo la existencia de un centro de orientación familiar que está promovido por las tres diócesis altoaragonesas Barbastro Monzón, Huesca y Jaca. Tiene su sede en Huesca, calle Manuel Ángel Ferrer II Bajos, junto a la parroquia ostense de San José y atiende a través de servicios especializados a cualquier persona que necesite su servicio sobre temas de matrimonio y familia, educación de los hijos o ayuda personal. Para cualquier información podéis dirigiros a las parroquias y al Obispado de Barbastro. El teléfono central de la sede en Huesca es el 974 70 24 03. Declaración de la renta. No olvides poner la X en tu declaración de la renta en la casilla correspondiente a la Iglesia Católica y también en las asociaciones con fines sociales, donde se incluyen cáritas, manos unidas, etcétera. Si la declaración te la haces en una gestoría, banco o delegación de Hacienda, indícales que la cruz en las casillas correspondientes y se pueden marcar ambas casillas. Las cantidades asignadas a una o a otra no se reparten, se suman, no se paga ni más ni menos por marcar dichas casillas. Para nuestra diócesis este concepto supone casi un 50% de los ingresos que percibe. Nuevo canal informativo. Como ya os dijimos, nuestra diócesis, a través de su delegación de medios de comunicación social, ha puesto en marcha desde el pasado mes de mayo un nuevo canal de comunicación para dar información puntual de los acontecimientos más importantes de la vida diocesana a nivel pastoral, religioso, cultural, etcétera. A través de una aplicación del teléfono móvil se irá informando de manera habitual de lo que vaya aconteciendo en la diócesis o en las parroquias. La información se irá enviando a los diferentes miembros que participan en la pastoral diocesana. Dicha información se enviará por mensajes de whatsapp a través de listas de difusión.